de manera que podamos obtener un mayor valor. O sea, actualmente la refinería y la pampilla para poder trabajar tenía que importar petróleo ligero y combinarlo con el petróleo pesado que se producía en Perú. Claro. No, en Talara. ¿En Talara? En Talara. La pampilla, por ejemplo, es igual que nosotros. Simplemente la pampilla lo que hace es importar petróleo o comprar petróleo de que se produce acá y refinarlo. O sea, el negocio de las refinerías en Perú, ninguna de las dos refinerías tiene lotes petroleros propios. Ok. Pero bueno, Repsol tiene petróleo en Ecuador, por ejemplo. Pero bueno, lo importa a un precio internacional, aunque ya en la sede de la casa matriz se hará el neteo de lo que significa una venta de un petróleo en un lado, la compra acá y la refinación. ¿Cuándo empieza la modernización de Talara? El contrato ya está firmado. Se firmó en marzo-abril del 2010 por el gobierno anterior. Estamos en el momento en el cual se está terminando la ingeniería de detalle y con ese término de la ingeniería de detalle se van a valorizar los activos y dar un monto de suma alzada. Eso ocurrirá en marzo o en abril. Y una vez que tengamos la suma alzada, o sea, el monto de suma alzada lo que quiere decir es un monto definitivo. ¿De cuánto va a costar? En eso estamos, porque hay que determinar cuánto cuestan las diferentes unidades que se van a comprar. Cuando eso esté, entonces vamos a salir al mercado internacional a concertar un crédito que nos permita hacer la inversión. Una parte es crédito, otra parte es capital propio. Estamos hablando de 1.500 millones mínimo. 1.700 millones de dólares. ¿Y cuánto crees que tú te van a levantar de crédito y cuánto esperan poner? No, no, o sea, tendremos que, es 80-20 normalmente, ¿no? ¿Y ahí no hay la posibilidad de que, por ejemplo, Petrobras diga yo me voy a un socio contigo, el 40% de la empresa? No, ustedes tienen que saber... No, o sea, nosotros pensamos que podemos hacerlo como PetroPerú, pero todas esas posibilidades se pueden analizar. Dicho esto, sin embargo, en estos momentos, la crisis en Europa, paradoxalmente, hace que exista capital que tiene la voluntad de ser prestado a un mercado emergente como Perú, donde las economías tienen un crecimiento que es una gran oportunidad, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que se puede hacer. Y también pueden intervenir, por ejemplo, las AFPs peruanas. Las AFPs podrían poner una parte de... O sea, porque estos créditos se estructuran una parte, por ejemplo, los EximBanks, otra parte puede ser el Banco Mundial, el BID, otra parte pueden ser bancos privados, otra parte pueden ser AFPs. Hay un banco estructurador, ¿no? Que va armando todo este crédito hasta que ya te dice, bueno, conseguí el monto que se desea y hay una parte que tiene que ser capital propio. Claro. Bueno, pero el objetivo es que sea financiado en la mayor parte, digamos. O sea, no podría ser de otra manera, ¿no? O sea, no tendríamos espaldas como para... Producido en corto plazo. Sí. Ya, ok. Entonces, eso es en la parte de la producción. Nos has contado que en la parte de la exploración la idea es entrar en sociedad. En la parte de la comercialización, hemos hablado solamente del tema del GLP, pero en el tema de comercialización de lo que son gasolinas, ¿hay alguna perspectiva de convertirse más activamente en...? No, bueno, o sea, en este momento Petro Perú tiene 49% del mercado. ¿De la distribución mayorista? De la distribución mayorista. Ok. Pero... Y pensamos que por eso lo podemos ir aumentando, vamos a ver con la refinería, ¿no? Ampleada, pero tenemos ese porcentaje y no, no estamos pensando... Bueno, estamos pensando en inversiones adicionales en tanques de almacenamiento, en Moyendo, en Eten, o sea, para poder tener una mayor capacidad de oferta, ¿no? Porque el país está creciendo y la modalidad es que por cabotaje se va llevando las gasolinas a Salaberry, a Eten, luego a Matarani, a Pisco, ¿no? Ahí llegan las gasolinas, se almacenan y luego se distribuyen a las ciudades de la costa y al interior del país, ¿no? Entonces, si tú quieres tener una mayor cantidad de volumen de ventas, tienes que tener capacidad de almacenamiento, ¿no? Y en eso estamos ampliando, porque por el momento no estamos haciendo inversiones en, por ejemplo, adquirir grifos o este tipo de almacenamientos. Ok, esa es mi siguiente pregunta, pero, digamos, nos ha mencionado al inicio que una empresa petrolera, lo ideal es que está integrada verticalmente. ¿En algún momento Petro Perú va al paso de...? No, en algún momento, porque mira, ahora tenemos otro reto importante que es el gasoducto andino. ¿Y es el siguiente punto que nos queríamos mostrar? El gasoducto andino parece que ya se va a firmar el contrato para el 7 de noviembre, que es el día en que se cumplen los 100 días. ¿El contrato entre...? El contrato para que la empresa Cuntur... ¿Es la que quiere hacer el ducto? ...implemente el gasoducto. Y nosotros vamos a ser socios como Petro Perú de este gasoducto andino y también vamos a ser socios en el complejo petroquímico que queremos armar en algún lugar cerca del norte de Hilo, en el cual acabamos de firmar también un memorándum de entendimiento con Braskem. Braskem es la compañía brasileña más grande de petroquímica y que está formada 54-55% por Odebrecht y 44-45% por Petrobras. ¿Chajade va a querer que sea...? Estamos ahí y vamos a formar un memorándum de entendimiento, es bien interesante, porque lo que el presidente Ollanta tiene bastante claro es no solamente que tiene que haber la llegada del gas al sur, que es donde está el gas, que es además que son las regiones donde hay más pobreza. Claro. Tenemos también la interoceánica, ¿no? Y si hay energía, hay cualquier cantidad de productos y de sinergias que se pueden conyucuaduvar para que se le venda una serie de productos al norte de Chile, a Bolivia, a Brasil, al sudeste asiático, ¿no? Entonces, en verdad que hay una oportunidad importantísima para mí. Ese es un proyecto que podría cambiar el destino del sur del Perú. Es una cosa en realidad muy importante en la cual estamos muy empeñados. O sea, la idea es que Cuntur, que es la empresa privada, ¿ustedes van a entrar en sociedad con qué porcentaje? Bueno, estamos hablando de entre 25 y 35%. Ok. ¿Y eso ayudaría a que el ducto sea viable económicamente? Porque había un problema original. Hay un problema inicial de financiamiento para comenzar, ¿no? Y ese financiamiento lo estamos viendo con ECOFIDE, con el Ministerio de Economía, con Odebrecht, nosotros, para ver cómo darle, digamos, el kick-off, la alargada, ¿no? Porque reservas hay y van a tener que seguir descubriéndose más. O sea, el tema es que hay reservas, pero para Petroquímica, pues, necesita 5 o 6 TCF, ¿no? O sea, hay suficientes reservas para garantizar el gasoducto y los consumos locales de Cusco, Puno, Arequipa, Hilo, ¿no? Pero ya si hablamos de... Para ser un gran proyecto de Petroquímica faltan reservas. Claro, pues, porque son inversiones grandes donde tienes que tener asegurado 20, 25 años de abastecimiento. Si no, no puedes entrar a otro tipo de ese tipo, ¿no? Me piden un corte, pero creo que mejor seguimos 5 minutos más, porque ya tenemos que ir terminando en un momento, ¿no? Dame 5 minutos y... Ok, entonces, ahora, o sea, eso va a implicar también una participación... Seguimos en la entrevista, ¿no es cierto? Sí, estamos en la entrevista. Esto va a implicar, entonces, que ese 25 o 30% implique un aporte económico también del Estado para financiar la construcción del ducto. Exacto, va a ser un aporte económico del Estado que se va a capitalizar dentro de Petroperú. Ok. O sea, ese aporte del Estado va a constituir la... O sea, Petroperú va a tener el 30% de participación en... Sobre la base del aporte del Estado, porque, bien dichas sean las cosas, Petroperú con el proyecto de Talara y con entrar al upstream ya tiene cubiertas, digamos, o sea, su capacidad de palanqueo y de flujo. Claro. Entonces, en este caso, lo que se quiere es que Petroperú entre y eso es una capitalización que el Estado da para Petroperú para que de esa manera estemos también en esa cadena. Ok. Ahora, a pesar de la participación de ustedes, igual se va a ir por el esquema este que sirvió para el ducto que viene a Lima, que es que en el recibo eléctrico todos los consumidores pagamos... No, ya no va a haber la garantía de la red principal. No. Va a ser un aporte del Estado, que se va a capitalizar para Petroperú. Ok. Entonces, el ducto... ¿Ustedes firman el acuerdo en noviembre y se espera que...? No, no. Ahorita se firme el acuerdo, claro, y antes de diciembre ya se firma el contrato final. Ok. Entonces, debería arrancar la construcción... En enero. Y llegar cuando... Los planes son llegar a Cusco como gasoducto para fines del 2013 y estar en hilo hacia fines del 2015, principios del 2016, como gasoducto. Como gasoducto. Y entonces, pero lanzado el gasoducto y encontradas las reservas, ahí viene la parte de la metroquímica, ¿no? Nosotros con Braskem, los coreanos también SK, que está en camisea, también está interesada. Y entonces, ya ahí las energías comienzan a darse, tienen que comenzar a verse las conversaciones, si es etileno, si es polipropileno, si hay la petroquímica del etálogo. O sea, todo tiene que comenzar a verse, porque estos son como... Yo no soy un experto completo en el tema, algo he visto. Pero es como si te imaginas un shopping center, ¿no? Tiene un par de tiendas ancla, ¿no? Y tiene varias tiendas adentro, ¿no? Entonces, el polo petroquímico es, digamos, un polo en el cual hay uno o dos complejos grandes de petroquímica, y luego se van formando cinco, seis o siete más chicos, más especializados, sobre la base de que ya hay gas, ya hay etileno, etcétera, ¿no? O sea, y depende del producto que quieras producir, etcétera. Depende, puede ser amoníaco, nitratos, etileno, ¿no? Ya es una fase en la cual nosotros nunca hemos estado, ¿no? Podemos producir uria. En un momento hubo, con el gobierno de Velasco, una planta de uria, una planta de fertilizantes muy pequeña y que, en verdad, no tenía soporte, ¿no? Ahora, todos los estudios nos dicen que una petroquímica de este tipo tiene mercados adyacentes, que son los de Brasil, Bolivia, el norte de Chile, ¿no? Y nosotros mismos. Entonces, la verdad que es un punto de partida para diversificar nuestra producción, para aprovechar un recurso natural como una palanca para industrializarte, ¿no? Y, en verdad, es el discurso de Porter, el discurso del CADE del año pasado, que estoy seguro que este año yo valoro mucho estas últimas iniciativas del CADE, que, la verdad, lo que están diciendo es, ok, los recursos naturales muy bien, mientras tengan licencia social, ambiental, pero vamos a ver cómo andamos hacia la diversificación. ¡Gracias!